Hola, buenas tardes. El contacto lo establecemos a esta hora desde el Auditorio 17 de Abril, donde se celebran en estos momentos los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor Humberto Fernández Morán, acá desde la base de área Generalísimo Francisco de Miranda, conocido como La Carlota, acá en el estado Miranda. Entregan en este momento estos premios liderados por la vicepresidenta Gabriela Jiménez. Así como también el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y la ministra del Poder Popular para la Salud, así como también otras autoridades presentes que están entregando estos Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor Humberto Fernández Morán. Este año los premios se entregan en homenaje a este ilustre venezolano Humberto Fernández Morán, nacido en Maracaibo en 1924 y fallecido en el año 1999 en Estocolmo, en Suecia. Uno de los científicos más prominentes del mundo en el siglo XX, creador además de la cuchilla diamante y desarrollador de técnicas electrónicas desde su fase temprana. Estamos en esta antesala del centenario de su nacimiento, propicia la actividad para homenajear al doctor Humberto Fernández Morán. Recordemos que estos Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación fueron creados por el comandante Hugo Chávez en el año 2001 para galardonar la inventiva y la vocación creadora del pueblo de Venezuela. En esta edición de la entrega de los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología e Innovación se hará además de la entrega de una estatuilla inspirada en la cuchilla de diamante creada por el científico venezolano Humberto Fernández Morán. Esta pieza además creada por Robinson Wu, francés, Arenas y Jorge Chapellín del taller colectivo de arte que reúne varios artistas nacionales en nuestro país que se apoyaron en la tecnología para crear una réplica del bisturipunta de diamante. Un dato significativo de esta actividad y de estos Premios de Ciencia, Tecnología e Innovación es el incremento notable y de alto impacto de la participación de la mujer venezolana en la ciencia, en la tecnología y en la inventiva. Lo decía el presidente Nicolás Maduro Moro recientemente también en una actividad liderada a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. La evidencia de este hecho es que hay 22 galardonadas, un porcentaje del 47% de distintas categorías y menciones que se entregan en esta oportunidad. Más del 65% de las personas que hacen investigación científica en nuestro país, importante decirlo, son mujeres. En esta edición se entregan además tres nuevas menciones del premio. Un premio especial a la innovación de los trabajadores y las trabajadoras, un premio especial a la mujer y a la niña en la ciencia, un premio especial a la juventud. Además se reconoce el desarrollo tecnológico por parte de profesionales e investigadores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Más temprano el presidente Nicolás Maduro Moro reconocía además el trabajo que realizan los científicos y las científicas en pro del desarrollo del país y expresaba que el conocimiento científico permite generar soluciones y construir una vida mejor para el pueblo de Venezuela. Lo decía más temprano la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación le estamos poniendo al servicio el desarrollo de la salud, de la educación, de la industria, la protección de la Pachamama. Esto lo reseñaba más temprano el jefe de Estado a través de su cuenta en la red social X. El material venezolano también expresaba que el conocimiento científico está integrado a la realidad venezolana para transformarla y buscar respuestas en aras de generar soluciones y construir una vida mejor. Recordemos que el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología financia lo que son los proyectos de investigación a través del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, FONACYT, en el marco de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, la LOCTI. Además, en el año 2022 se ejecutaron más de 200 proyectos. Esto en referencia a este año, 2023, el incremento de proyectos y la inversión significativa. Este año a la FESA se han ejecutado más de 400 proyectos, es decir, el doble de los del año anterior, el año 2022. Continúa entonces la entrega de los premios nacionales de ciencia, tecnología e innovación. El doctor Humberto Fernández Morán busca además garantizar la preservación de la reserva generacional del pensamiento y la inventiva del pueblo venezolano. Contribuye además a fortalecer la infraestructura para la actividad científica y tecnológica. Además, los científicos y científicas se han colocado en la primera línea para fortalecer la socialización y la aprobación social del conocimiento científico. Lo decía la vicepresidenta sectorial Gabriela Jiménez. Ingeniero Alberto José de la Unión de Bogos. Cuando se convoca al pueblo y lo hace sujeto al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, le estás diciendo que sus contribuciones también son valiosas, que hay una mirada de diversidad de pensamiento. Y eso es un ejercicio para el pueblo de Venezuela. Lo vencamos en este momento. Continúa la entrega de los premios nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Doctor Humberto Fernández. Continúa la entrega de estos premios acá en el auditorio 19 de abril. El futuro, además, lo decía la vicepresidenta Gabriela Jiménez, exige construir una racionalidad de la vida que no pase por la cosificación de la tierra, los humanos o la realidad. Es clave replantear el saber desde la diversidad de conocimientos y qué mejor manera que desde una aproximación vinculada al juego. Recibe Marinés Victoria Longar Marcano, Neira Gamboa de Domínguez, Capitán de Fragata Liskelly Álvarez Aular.